Amigos, saludos. Yo soy Gregory López, gestor consultor migratorio de López Migration Service desde Santiago, República Dominicana. En este nuevo video de nuestro canal de YouTube, les vamos a hablar sobre las 10 cosas que usted debe manejar, 10 cosas que usted debe saber para poder viajar a los Estados Unidos ahora en el año 2021 con visa de turista. ¡Gracias! 10. Siempre estar atento a la fecha de su pasaporte, fecha de vencimiento de su pasaporte, fecha de vencimiento de su visa. Muchas veces nos descuidamos en la fecha de vencimiento de nuestro pasaporte por estar atento a la fecha de vencimiento de nuestra visa. Son dos fechas diferentes, fecha de vigencia de visa y fecha de vigencia del pasaporte. La mayoría de los dominicanos tenemos un pasaporte de 6 años y la visa es de 10 años. Ahora, ya usted tiene la facilidad que cuando usted vaya a solicitar visa por primera vez, usted puede solicitar un pasaporte de 10 años y le darán también 10 años de visa. Se le vence la visa posiblemente el mismo día o unos días antes o después de su nuevo pasaporte. Entonces, esta es la parte más importante de esta situación. Es que ahora en República Dominicana tenemos un pasaporte también de 10 años. Visa de 10 años, pasaporte de 10 años. Pero por lo pronto, usted tiene que estar al tanto y atento al vencimiento tanto de la visa como de su pasaporte. Con visa vencida no se viaja. Con pasaporte vencido tampoco se viaja. 9. Debe estar vacunado contra el COVID-19. 2 dosis ya en la República Dominicana se está o estará exigiendo en los próximos días el que los dominicanos estemos vacunados para entrar a los Estados Unidos. Debe tener mínimo 2 dosis para poder entrar como turista a los Estados Unidos. Pero esto no es solo para turistas. También los residentes, ciudadanos americanos deben estar vacunados. 8. Debe llevar pruebas negativas realizadas máximo 72 horas antes de viajar. Además de estar vacunados, también tenemos que tener una prueba negativa del COVID-19 72 horas antes de viajar. Número 7. Llenar su ticket electrónico para viajar, para salir del país o para entrar a la República Dominicana. Usted debe llenar el ticket electrónico, que es el mismo ticket que usted llenaba a mano para aduanas y para migración. Número 6. Comprar tu vuelo de ida y vuelta. Nunca un solo vuelo. Las personas que tenemos visas de turista para entrar a los Estados Unidos necesariamente debemos tener dos vuelos. Uno para ir y otro de regreso. Nunca compre un solo vuelo porque le pueden cancelar la visa. El oficial de inmigración puede pensar que usted se quiere quedar en ese país. Entonces, vamos a evitar contratiempos, vamos a evitar al que usted lo sometan a una segunda inspección o al famoso cuartito. Siempre comprar vuelo de ida y vuelo de regreso todas las personas que tenemos visas de turista. Una persona que es residente compra un solo vuelo para venir o para ir. Ciudadanos también, un solo vuelo. Pero nosotros, las personas que viajamos con visa, debemos comprar dos vuelos. Número 5. No viajar con nada líquido en tu maleta de mano. Eso es prohibido. No viajar con nada líquido en tu maleta de mano. Número 4. No llevar consigo en su maleta cosas como frutas, verduras, carnes y medicamentos en exceso. Cuando hablo de medicamentos en exceso, significa que si usted usa algunos medicamentos, usted lleva su receta, ¿verdad? Que avale que usted está usando esos medicamentos. Pero si usted lo lleva en gran cantidad, en exceso, pues entonces pueden pensar que usted va a negociar con esos medicamentos. Y es un poquito peligroso. Número 3. No hablar por teléfono durante su chequeo de inmigración. No hablar por teléfono durante su chequeo de inmigración. No hable por teléfono. En esa parte, no se habla por teléfono. Está prohibido. Número 2. Tener a mano su pasaporte, vuelo de regreso y su itinerario de viaje. Siempre tener a mano su pasaporte, su vuelo de regreso y su itinerario. Y número 1. Ser coherente con las preguntas que le haga el oficial consular. Perdón, el oficial de inmigración. Ser coherente con las respuestas. Recuerden que cuando ustedes fueron al consulado, el oficial le preguntó que usted trabajaba. Eso mismo. Siempre y cuando esté trabajando lo mismo. Eso mismo. ¿Cuánto usted gana? Recuerde la respuesta que usted le dio al oficial consular. ¿Dónde piensa ir? También dijo dónde piensa ir. En su formulario DS-160. ¿Cuántos días usted va a durar? Acuérdese que usted lo puso en el formulario. Entonces, especialmente las personas que viajan por primera vez, deben ser coherente con lo que pusieron en su formulario DS-160 y lo que le pregunte el oficial de inmigración. Debemos saber dónde vamos, dónde quién vamos y cuántos días vamos a durar. Estar siempre preparado para la entrevista de inmigración. Porque recuerden, señores, tenemos una visa aprobada que nos dio un oficial en el extranjero, en un consulado. Pero esa es una preautorización para llegar a puerto. Ya a partir de ahí, le corresponde al oficial de inmigración si usted entra o se queda. Si lo deja pasar o le dice que no. Eso es así. Una visa simplemente te está invitando a llegar a puerto. Es una visa, es una preautorización para usted llegar a puerto. Y a partir de ahí, va a depender mucho del oficial que le reciba ese día que usted vaya para los Estados Unidos. Diez cosas que debemos saber, que debemos manejar a la hora de viajar en este año 2021 hacia los Estados Unidos. Dios le bendiga. Yo soy Gregory López, consultor migratorio de LMS López Migration Service. Bye, bye.